El Perón de la Sierra El Perón, es muy amplio, es muy grande Usted ha hecho haciendo unas películas con los señores Mario del Almada, Fernando Almadas ¡Si, ca va a irse a mí! A la cámara, por favor, Pelón ¡Illa varice a verga! No te traes en Guayacán, a ver... Y su nombre artístico es El Perón de la Sierra Sí, de los pobres Su nombre de pila, su nombre de pila... ¿Cuál es su nombre? El Manuel Manuel? ¿Es usted que te llamas igual que yo? Sí, porque te amo A todos los Manueles le gusta que le agarren el culo No sé si decirlo tú, es de Manuel el Pelón de la Sierra, Manuel. Sí, que me agarren el culo. Que a gusto que te agarren el culo. Directamente transmitimos el Pelón de la Sierra. ¿Qué? Y yo.